¿Qué tal mis amigos de Saber y Son? Bienvenidos a una nueva receta. Para hoy vamos a preparar una cazuela de mariscos, muy típica del Pacífico colombiano. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son napolitana, bechamel, crema de leche, leche de coco, mistura de su preferencia, caldo de pescado, apio España, cebollín, cebolla cabezona, unos chips para decorar, vino, aceite, pimentón, pasta de ajo, perejil, sal, pimienta y orégano. Como primer paso en esta preparación, llevamos nuestro perón a fuego. Agregamos un poquito de aceite y esperamos que tome temperatura. Para nuestras mixturas, las vamos a hacer por orden de dureza. Y las vamos a saltear. ¿Listo? Vamos a saltearlas por orden de dureza. Colocamos orégano, pimienta, sal y agua. ¿Listo? Vamos a ver así. Y mezclamos. Vamos a saltear por orden de dureza. Sal, pimienta, ajo y orégano. Y... Vamos a darles un poquito de sellado. Solo un poquito. Y listo. Estiramos del fuego. Solo un poquito. A mí me gusta hacer las saltearlas por el orden de dureza. Igual, colocamos orégano, pimienta, sal y volvemos a colocar otro chorrito de aceite a nuestro perón. Aquí hay palmito, merluza, camarón. Desde el primer momento que empezamos a saltear nuestros mariscos, los sabores y los olores han impregnado nuestra cocina. Ya sellamos nuestros mariscos. Vamos a saltear nuestros vegetales. En esos sabores que quedaron en el perón. Comenzamos con la cebolla. Salteamos. Salteamos. La cazola la podemos preparar de muchas maneras. Esta es la forma en que la preparamos en sabor y son. Espero les guste y la hagan en casa. Por supuesto, no olviden compartir este contenido y suscribirse y darle me gusta. Ahora agregamos el api España. Salteamos. Salteamos. Vamos a agregar una pizquita de sal. Vamos a agregar una pizquita de sal. Vamos a agregar la mitad del pimentón. La mitad del pimentón. Lo que me encanta a mi tierra colombiana es la riqueza de su campo. Todos esos colores, olores y sabores que nos permiten crear maravillas en la cocina. Vamos a agregar una pizquita de sal. Vamos a agregar el cebollín. Vamos a agregar el cebollín. Vamos a agregar el cebollín. Este fondo de pescado lo hice con api España, sin marrón. Le coloqué una cabecita de ajo. Le coloqué zanahoria y le coloqué pimentón y sin sal. Todos los fondos se hacen sin sal. Agregamos un chorrito de vino y dejamos que hierva para que se evapore. Luego de unos momentos de haber hervido, ya se ha evaporado nuestro vino, agregamos las misturas en el orden de dureza. Y le agregamos la leche de coco. Luego de haber agregado la leche de coco, le agregamos 2 cucharaditas de napolitana. Esperamos que se incorpore la napolitana con la leche de coco y que tome un poquito de cocción. La primera mistura que agregamos. Y en ese punto rectificamos un poquito de sal. Le colocamos una pizquita. Vamos rectificando sal a medida que vaya tomando cocción nuestra preparación. Vamos a agregar las otras misturas. Recuerda que ya la habíamos salteado. Aquí están los palmitos, los camarones y filete de merluza. Agregamos 2 cucharaditas de bechamel. ¡Gracias! 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 Vamos a agregar 2 cucharaditas de crema de leche. Esto se aplica para realizar sabores. Y mezclamos. Y mezclamos. Vamos a agregar un toquecito de perejil. Y mezclamos. Y esperamos que hierva, que se incorporen todos estos sabores. Y toda la bechamel, la crema de leche, la leche de coco, la salsa napolitana. Que se impregnen todos y que la mistura suelte todos esos sabores que tiene. Y así ha quedado nuestra cazuela de mariscos. Con leche de coco. Vamos a hacer unos chips de plátano para acompañarla. Vamos a hacer unos chips de plátano para decorar. Los invito mis amigos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificación, leen me gusta, compartan este contenido para poder hacer, para poder seguir haciendo más de nuestras recetas colombianas. Ahora vamos a hacer los chips. Vamos a hacer los chips con un pelador de verduras. Y hacemos unos deliciosos chips de plátano. Vamos a sofreír nuestro chip de plátano. Con mucho cuidado. El aceite no debe tener mucha, mucha temperatura. Debe estar a una temperatura media. Y así vamos finalizando la preparación del día de hoy. Nuestro chip de plátano. Y nuestra cazuelita de mariscos.